el pasado primero de febrero michelle renault y danilo carrera hicieron un enlace en vivo en sus redes sociales para explicar las razones de su ruptura sentimental y acabar con las especulaciones si bien mencionaron que decidieron concluir el romance porque tienen intereses distintos y dejaron claro que dejaron en excelentes términos y son muy buenos amigos al parecer los fanáticos no están de acuerdo y han amenazado al actor para obligarlo a regresar con su ex novia creo que todo el mundo tiene esa fe esa ilusión cuando hay amor de que una pareja se reconcilie michelle es una mujer increíble es hermosa generosa inteligente guapa madura los entiendo mencionó carrera a la emisión estadounidense suelta la sopa a los que no entiendo es a los que me mandan mensajes casi casi que amenazándome diciéndome si no vuelves me suicido y recibo muchísimos y sé que a michelle renault también le llegan ese tipo de mensaje danilo carrera prefiere ignorar los ataques y mantener en su memoria los buenos recuerdos de su noviazgo con la actriz además confesó que ahora sabe manejar mejor las críticas a las que se enfrenta en ese y otros temas y sólo le interesa seguir creciendo profesionalmente creo que vivimos una relación hermosísima los dos no hay que olvidarse nunca de las cosas buenas tuvimos momentos mágicos así que al final del día me quedo con lo bueno mencionó con el tiempo lo vas aprendiendo a manejar y a trabajar porque antes cuando empecé hace 10 años si me afectaba ahorita dices ok tengo que vivir mi vida y trataré de ser un ejemplo responsable para la gente